Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de un nuevo video de Warframe Esta vez voy a enseñarles una build básica de mesa Ya que me lo he estado pidiendo, voy a enseñarles todos los mods que suelo llevar en mi mesa prime Así también, ya que estamos, pues voy a enseñarles como funcionan todas las habilidades de mesa Cabe declarar que la build que voy a mostrarles les vale para cualquier misión del sistema solar A cualquier misión a donde vayan, van a ir sobrados con esta build Pero si ustedes quieren mejorarla, pueden hacerlo poniendo las versiones mejoradas de los mods Así como sus versiones prime Para esta build tan solo van a necesitar una forma y dos formas en las pacificadoras O en las reguladoras, que ahora se llaman reguladoras La habilidad exaltada de mesa, hacen de esta uno de los mejores warframes de daño Para lo cual la build tiene que estar enfocada en gastar lo menos de energía posible Así como aumentar la duración de sus otras habilidades Entonces, vamos a repasar todos los mods que tenemos aquí Empezando por el mod de aura Amplificador de pistola Este nos va a ayudar a aumentar un poco el daño de nuestra última habilidad Derivación poderosa Recuerden que mientras más fuerza de habilidad tengan, más daño van a hacer con las reguladoras Flujo Para tener aún más energía, lo pueden cambiar por el prime Pero recuerden que para esto ya tienen que meter otra forma Intolerante Nos va a dar más duración, pero nos va a quitar un poco de rango de las habilidades Lo cual en mesa no importa mucho Porque ninguna habilidad se ve afectada por el rango Ni siquiera la ulti Vitalidad, ya saben para lo que es Un poco más de vida Lo cual es un punto fuerte en mesa Ya que con este vamos a tener mucha más vida Intensificar Un poquillo más de fuerza de habilidad Fortaleza transitoria Más fuerza de habilidad, pero nos quita duración Pero aún así, vale mucho la pena poner este mod Aerodinamizar, este nos va a ayudar con la eficiencia de las habilidades Muy importante para la habilidad exaltada Al igual que experiencia fugaz Que nos va a dar mucha más eficiencia Pero nos va a quitar duración Pero gracias a esto vamos a poder mantener la última habilidad Durante mucho más tiempo Ya que gastaremos mucho menos energía Para nuestro problemita de la duración Pues aquí tenemos continuidad prime Lo tengo elevado al máximo Y nos va a ayudar a equilibrar la carencia de duración Que nos ha restado de los otros mods E incluso nos lo deja en 163 Lo cual también nos va a servir para el resto de las habilidades de mesa Ahora sí, vamos con las reguladoras Como les he dicho, para esta sí tuve que meter dos formas Para dejarla tal y como la quiero Y el primer mod que vamos a encontrar aquí Es golpe de avispa Lo mismo, si quieren poner el prime Les va a costar otra forma más Pero tal y como está, es suficiente Difusión de cañón Más 120 de multidisparo Muy importante también para aumentar el daño Y la probabilidad de estado Carga incendiaria para el daño de calor Munición patógena para el daño de toxina Y así completar el daño de gas Torrente letal Más multidisparo Y aumento de la cadencia de fuego Pistolero Ha aumentado mucho más la cadencia de fuego Ya que con las pacificadoras Esto nos va a ayudar a disparar mucho más rápido Gambito de pistola Más 120 de probabilidad crítica Combinado con la velocidad de disparo que vamos a tener Vamos a meter mucho mucho crítico Y por último Rompe objetivos El cual nos aumenta el daño crítico Como ven Aquí tenemos daño de gas El cual nos va a servir para enemigos corpus e infestados Si queremos cambiar para tener daño corrosivo Solo tenemos que cambiar Carga incendiaria Por colusión Y ahí tendremos el daño corrosivo Muy bien Ahora estamos en el simulacro Para probar las habilidades de mesa Empezando por la primera La cual se llama Batería balística Y esta funciona así Primero Activamos la habilidad Y ahora Todo el daño que hagamos con armas de fuego Se va a ir acumulando Hasta que el contador De nuestra habilidad Llegue a 100 O también puede ser menos Lo que toca ahora Es activar nuevamente la habilidad Y el siguiente disparo que hagamos Va a liberar todo el daño que hemos acumulado En un único disparo A ver Vamos a hacerlo otra vez Porque creo que no se ha visto bien Volvemos a cargar Tiramos nuevamente la habilidad Y pumba La segunda habilidad Se llama Galería de tiro Esta habilidad Va a ir rotando Entre los compañeros De nuestro grupo Esta habilidad Nos va a dar Daño adicional Pero además Va a hacer que las armas De los enemigos cercanos Se atasquen Por unos segundos No van a poder usarlas Lo cual nos va a dar Un poco de control La tercera habilidad Es quebranta escudos Este es un escudo Que va a absorber El 80% Del daño Y además Va a reflejar Los disparos Que recibamos Hacia los mismos enemigos Ahí pueden ver Como las balas Me rebotan Y se les regresan Haciéndoles daño A ellos mismos Y la última Y la habilidad Estrella de mesa Es pacificadora Esta es la habilidad Exaltada de mesa Y va a hacer Que se convierta En una torreta humana En esta forma Mesa no va a fallar Ningún tiro Dentro de su campo De visión Pero tampoco Se va a poder mover El daño que hagamos Va a ser equivalente A la fuerza de poder Que tengamos Y por último Para que vean Que la will Que les he enseñado Nos va a servir Para cualquier misión Vamos a enfrentarnos A artilleros pesados De nivel 100 Pero vamos Que en la vida Se van a encontrar En una misión Con enemigos De este nivel A ver como nos va De este nivel ¡Gracias! Como ven, la build nos va finísima incluso con este tipo de enemigos Y muy bien chicos, espero que este vídeo les sea de mucha ayuda Y como siempre recuerden dejar su like, comentar y suscribirse para que vean más contenido del que subo Hasta aquí el vídeo de hoy y conmigo será hasta el siguiente vídeo de Warframe Adiós chicos, adiós Mesa, mesa, mesa que más aplaudo Mesa que más aplaudo, le mando, le mando, le mando un greener Dios mío, estoy mal de la cabeza ¿Cómo se me pueden ocurrir estas cosas al final?